amigos hoy nos vamos a deleitar unos camarones pues como dicen los paisanos unos camarones criollos no sé con qué nombre le conozcan ustedes paisanos a ver comenten y esta vez mi mamá no lo va a preparar en caldo en caldo rojo en chilito rojo como le conozcan con chile guajillo por supuesto miren ya están los está asando tantita agua para que después vayan a la licuadora miren a licuarlo y ustedes ya saben bien ahí está acentito bien calientito los está preparando en la estufa no tenemos ahorita el fogón pero también va a quedar sabrosísimo miren el chile que bonito se ve ya hirviendo hirviendo como decimos también miren estos van a quedar bien sabrosos amigos se los aseguro porque pues lo está haciendo mi mamá así que no se pierdan el vídeo porque se les va a antojar miren de una vez los camaroncitos van para adentro ahí estamos están mamá por cierto agradecemos a una familia muy especial que nos regaló los camarones que nos sorprendió el día de ayer con estos pues con estas delicias que eligieron por cierto también de corazón y nosotros hoy lo vamos a disfrutar de verdad muchísimas muchísimas gracias seguimos miren mi mamá sigue no termino mi mamá todavía de agregar los camarones ahora sí a moverle a moverle a moverle ahora sí a moverle miren ya están listos allí pero uno de los ingredientes importantes es el epazote ahí están ahora sí agregarle su rama su ramita miren para que agarre este saborcito ese aroma delicioso ahí está ahí está y pues como toda como toda comida de este tipo esperar a que hierva que hierva bastante por cierto y nos platicaba mi mamá me decía mi mamá le voy a agregar masa como me lo hacía mi mamá es decir como se lo hacía mi abuelita pues también le agregó masa miren ya está hirviendo y mientras están hirviendo pues también la cebollita la tenemos que preparar cebollita picada chilito picado miren y los camarones siguen los camarones siguen ahí cosiéndose ya agarro colorcito amigos ya vieron ya agarro colorcito miren ya agarro el color que caracteriza a los camarones y ya se siente el aroma también ya el aroma ya huele ya está el olor a caldo de camarón miren amigos sigue hirviendo esto que me está platicando mi mamá de verdad es muy bonito amigos me platica que antes su papá mi mamá y mi abuelito se iban al río a agarrar camarones para que escuchen nada más lo que ella nos cuenta mira con mi papá en el río en el río si en el río ya me ponía mi cazuela yo ya la voy a usar y y no esté moliendo un molino de mano nada de tortillas ya el caldo se está cociendo de camarón ya están quedando los camaroncitos amigos miren que sabroso a ver a quién se les antoja comenten comenten amigos ahora sí listo a servir en la cazuela por cierto esta cazuela que nos regalaron allá en Apantla municipio de Ayutla miren vamos a deleitarnos nada más esta cazuela ahí estamos quiere mucho caldo mucho caldo porque ahorita vamos a sacar la cruda no es cierto no andamos crudos pero nada mejor también que este caldito para todos aquellos que pues a veces se echan sus cervecitas sus traguitos esto es lo mejor ahora sí amigos vamos a entrarle ya vieron ahí a mi mamá que los preparó y vamos a darle cebollita chile por supuesto mucha cebolla y limoncito el limoncito no puede faltar bien mucho mucho limón a mí me gusta con bastante limón miren ahí está miren por supuesto la cojita no puede faltar no puede faltar la cojita y esta vez lo vamos a acompañar con tortillitas bueno no son tortillas hechas a mano no hubo tiempo pero ahora sí con tortillitas pues de la tortillería ya saben vamos a entrarle al caldito está buenísimo amigos no es por presumir pero mi mamá cocina bien delicioso ya vieron ustedes algo sencillito no lleva tantos tantos ingredientes miren está muy muy bueno gracias a las personas que nos regalaron estos camarones el día de ayer nos los hicieron llegar están buenísimos miren 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 que delicias que delicias hasta me brindó miren bueno pues nos vemos hasta la próxima nosotros seguimos deleitándonos con el caldito de camarón saludos